pasó el chino te acuerdas del chino? al canal en los sprinklers? si! ah si un videito amigos para que vean cómo bajamos los troques de estos, vamos a bajar y a subir un troque pero el chino le pegaba que no tomaba agua yo me tomo un café yendo todo tembloso queso es un 회zón, pues yo me pago, te tomo, no estoy o no y tuve la comida y te lo могу, lasどle van a ver con el archivo caray, a cada uno de los 5% de las rodas y el marco, el guano y los 3, a la dura de esta mina y la nube la es la resopada, mi nudo lo va a dar nunca más otra vez ya lo voy a hacer, la gente, pues de lacapacula así es como voy a hacer, salteé, salte crece, salte, salte a comida lleva adrenalina para el chino venga, 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 venga venga, 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 venga venga, 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 venga ¡Gracias! 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 Una experiencia más del Mickey Mouse amigos ahora subiendo troques de agua aquí andamos con un amigo que nos estaba apoyando el armario ahorita vamos a llevarnos esto para venir también por un tractor así que ahora nos esperan ya muy ocupados así que estamos amigos